Hola que tal amigos y amigas Bueno en esta ocasión quería mostrarles Bueno hace tiempo pues tuve ciertos problemas Con LibreOffice Con los diccionarios Diccionario o el corrector Ortográfico Acá en este caso por ejemplo Vamos a escribir la palabra música Como ven nos remarca que estaba mal escrita Pues hace tiempo no lo hacía Entonces yo nada más escribo acá Y me la marca bien Incluso tiene Sinónimo por acá Y bueno entonces Como agregar pues estos diccionarios A LibreOffice Yo por acá tengo dos archivos Uno es diccionario De español de Venezuela Y el otro es diccionario De español pues Que es general De manera general Esto lo he conseguido En la página oficial de LibreOffice En extensión Esta página va a estar en la descripción El link va a estar en la descripción Para descargar el archivo Que es de extensión.oxt Está disponible para todas estas versiones Como ven ya me aparece el mío Por eso me dice eliminar Pero si pues obviamente Si no lo tiene instalado Vamos a donde dice añadir Y caso en el escritorio Y nada Aquí por ejemplo este Le dan añadir Y luego ya estaría Disponible para su utilización Bueno nada Eso sería una extensión Aunque aquí hay muchísimas más Extensiones y templates Para LibreOffice Y bueno pues nada Esto sería todo Espero la pasen bien Y nos vemos en la próxima Chau Chau